Bueno, amables seguidores, estamos aquí con Richard y con Francisco y ustedes saben que camino, escalón por escalón hacia el Palacio Municipal con esta alcaldía que nosotros pretendemos llegar para transformarla. Y hemos decidido en esta gestión que vamos a encabezar con el favor de Dios y de ustedes como pueblo, traer personas honestas. Richard Benz viene de generación de servidores, vi ese talento olvidado. Dejaba a un lado una persona con un perfil académico, con un perfil de lucha de izquierda de muchos años, de los grupos estudiantiles a nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo expresaba, debo tenerlo con nosotros. Y queríamos darlo a conocer a todos ustedes para que sepan el tipo de gente humilde, de sedia, con una gran formación ético-moral en su comunidad, académica y moral también, para que vayan viendo cómo se va conformando esta boleta, que pretende traer lo mejor de lo mejor para que nos acompañe. Porque ustedes saben que en el cabildo los regidores son como los mini-legisladores. Ellos son los que se encargan de velar, porque se cumpla lo que se ha establecido como resolución. Y son los pequeños regladores. En la parte administrativa está el alcalde. Y en este intento estábamos conversando nosotros, fuera de cámara, lo que yo quería lograr. Tener gente en la que uno pudiera confiar, pero con su criterio de independencia, para que fuera a representar una comunidad. Y me conmovió mucho, comenzando con Francisco, algo que nos decía, fuera de cámara, de la manera en que llegó a nosotros y la forma en que me conoció y cómo eso lo motivó a él para que hoy esté aspirando a reglado. Cuéntale un poquito a la gente y salúdalo. No, quiero decirle que yo soy Francisco Paulino, yo soy desigual. Como me llegué a este proyecto, aquí con el doctor Pitágora y aquí con mi compañero, porque yo conozco a Pitágora y lo estoy viendo desde hace mucho tiempo. Debemos seguir viendo por la televisión, en el campo, viendo en su programa, en su programa, en su programa, Tocando el Cómbio. E incluso yo un día hice una lista y puse en la lista, yo en ese tiempo estaba con Guillermo Moreno, puse Guillermo Moreno, Pitágora Valles, y incluso yo se la llevé a él, a su programa, y se la dejé allá. Incluso en la noche vi la comunicación, cuando él la leyó en la televisión, entonces me pongo lejos, muchas gracias. He visto en Pitágora Valles, un ciudadano siempre ejemplar, siempre a beneficio de los mejores proyectos de la ciudad. Que la ciudad le tiene un respeto y una admiración por su comportamiento y su forma de llevar el pensamiento hacia la sociedad, que quiere que el país que tenemos nosotros, y Cabildo, y la provincia, sean de buen avance para todo el mundo. Eso me llenó de mucha satisfacción. Yo después conocí al doctor Roque Espallá y a Yadira Martí. Y sé que es bueno, que a lo mejor yo puedo hacer un enlace entre el doctor Pitágora y el doctor Espallá y con Yadira. Gracias a Dios que eso se logró. Y estamos aquí para luchar entre todos juntos por el beneficio del país y del municipio de San Francisco. Y con gente honesta como usted, vamos a lograrlo. Richard, es bueno que tú le cuentes un poquito de tu experiencia y el acercamiento con nosotros, que ahora se ha convertido ahí en una mano derecha mía. Bueno, hay que decir una cosa que Dios junta a sus iguales. Y yo creo que Dios está juntando a las mejores personas de acá del país para que salgamos en defensa ante el cataclipo que se vive la sociedad franco-mancurizada en el país, por cierto. Desde mucho antes, ejercer en la universidad, o sea, los estudios universitarios, pues siempre he dado seguimiento a aquellas personas que se perfilan y que realmente abogan por cambiar el rumbo equivocado que personas que le han llenado a la sociedad falsas expectativas, pues la han incurrido en ese trayecto. ¿Qué te motivó a aspirar y decidir caminar como regidor en la boleta junto a nosotros? Bueno, para que la gente lo sepa un poquito. Lo que me ha inspirado a mí a lanzar una candidatura al lado del doctor Pitágora, Francisco, de personas honestas, vamos a decir, en la demagogia que se manejan los demás candidatos aquí en nuestra provincia. Aprobando proyectos urbanísticos sin tomar en consideración a futuro, cómo eso va a repercutir en contra del país, no de la provincia, no del país, ante una eminencia catátrofe alimenticia que en un futuro no muy lejano, San Francisco de Maguri y la República Dominicana, en sentido general, va a comenzar a sentir. Es decir, ahí viene lo que se llama el Tratado de Libre Comercio de la Escafta, donde muchos productos o producciones van a comenzar a desaparecer para comenzar a importarlas de otro país. La otra es donde... Perdón, comenzando con el arroz. Con el arroz. Y también familias que dependen de manera directa de esta producción, con el Tratado de Libre Comercio, se caen los productores y se pierden esas familias, y se pierden todo eso. El dinamismo económico también. Y la empleomanía que eso genera. Y la empleomanía que eso genera. Son más de 700 mil empleos que solamente el sector arroz, arrocero, le garantiza al país. Entonces, no se puede hablar de avance económico, de desarrollo, cuando tú te vas afectando lo que realmente produce el desarrollo y dinamiza la economía. Pero, sobre todo, estoy viendo que aquí están en el mismo cabello legisladores que están aprobando proyectos donde están convirtiendo a San Francisco de Don Macorí en un callejón, en callejones, afectando, vamos a decir, en zonas que debe ser para el producto agrícola, en construcciones millonarias. Millonarias, exactamente. Muy bien. Yo quiero a toda la gente que nos está viendo en este momento que tenga claro que esta es una lucha que vamos a iniciar y que no nos vamos a devolver. Porque estaba conversando con el doctor Roque Payay y con Yadira y yo decía es el eje del mal contra el eje del bien. Nosotros vamos a enfrentar a la oscuridad con la luz, con la transparencia, con la honestidad y por eso creemos que nuestra propuesta va a prender en la más interesada. Tenemos 15 ejes fundamentales que lo vamos a enseñar más adelante que ustedes lo van a ver que tienen que ver con los problemas directos de San Francisco de Macorís y cómo resolverlos de manera práctica porque nosotros sabemos a lo que vamos. Nosotros no vinimos aquí por posición buscando dinero por cibureo o por fama. La fama la tenemos hace más de 30 años. No vinimos a recibir rostro tampoco porque no hemos ido a arreglarnos al cirujano plástico. Nos presentamos tales como somos y no venimos aquí como muñeca, a exhibir un rostro lindo. Venimos con una muñeca pesada para enfrentar la corrupción y para resolver los problemas de recogida de desperdicios sólidos, para resolver los problemas de congestionamiento a nivel vial, para resolver los problemas de la poca eficiencia que existe en el cobro de los arbitros internos y sobre todo del crecimiento acelerado pero desordenado que tiene San Francisco de Macorís. Yo creo que juntos podemos y si Dios lo permite con el favor de ustedes llegaremos a la alcaldía y tendremos un ayuntamiento eficiente y diferente al servicio de la gente. Que Dios les bendiga. Gracias.